Colegio Real de Nobles Indígenas de San Francisco de Borja. Aquí estudiaba Tupajamaru y también estudió su némesis, Mateo Pumacaua. Esto fue fundado en 1621. Y esto fue lo que miraba el niño Tupajamaru cada que salía del colegio. Las iglesias, las catedrales, al fondo está, al medio está la plaza de armas. Y esta es la ciudad del Cusco.